O-O-O-O-O-O-O Si yo te veo, se me olvida como caminar Si tú me miras mucho, yo comienzo a tropezar Muchas de ellas, tu cuerpo van a envidiar Porque los boys como Coca-Cola te quieren tomar Las bellas, las buenas parecen una flor Aunque yo no te tenga, mira, siento tu calor Y ropa-pon-pon, haceme mi corazón Cuando veo tu cuerpo de campeón, a mi pal, me sé Cuando yo te veo, mami, mira a mí, se me para el corazón Cuando estamos tú y yo solitos, te quiero coger de la mano Cuando yo te veo, mami, mira a mí, se me para el corazón Cuando estamos tú y yo solitos, te quiero coger de la mano Tienes ese cuerpo como botella, como guitarra, como sirena Tienes ese cuerpo de campeona, ay, mira a mí, algo me va a dar Tienes ese cuerpo como botella, como guitarra, como sirena Tienes ese cuerpo de campeona, ay, mira a mí, algo me va a dar Ay, chica, álzame la mano si tú estás bonita Si pasa por ahí carros miran y te pitan Y contigo nunca quieren salir tus amiguitas Porque ella a tu lado parece una monachita Si fueras pastilla, tú fueras una suita Si fueras un Big Mac, serías mi papita Ay, si yo fuera Superman Tú fueras kriptonita, que cuando tú te acercas Ay, tú me debilitas Si fueras pastilla, tú fueras una suita Si fueras un Big Mac, serías mi papita Ay, si yo fueras Superman Tú fueras kriptonita, que cuando tú te acercas Cuando yo te veo, mami, mira a mí Se me para el corazón Cuando estamos tú y yo solitos Te quiero coger de la mano Cuando yo te veo, mami, mira a mí Se me para el corazón Cuando estamos tú y yo solitos Te quiero coger de la mano Ay, mira cuando ella va caminando Yo siento que algo se me va calentando Y las chicas de Emilia se están matando Porque todos sus guays la quedan mirando Mira cuando ella va caminando Yo siento que algo se me va calentando Y las chicas de Emilia se están matando Porque todos sus guays la quedan mirando Cuando yo te veo, se me olvida cómo caminar Si tú me miras mucho, yo comienzo a tropezar Muchas de ellas, tu cuerpo te van a envidiar Porque los guays, como Coca-Cola, te quieren tomar Estás bella, estás buena, pareces una flor Aunque yo no te tenga, mira, siento tu calor Y ropa-pon, póngase mi corazón Cuando veo tu cuerpo de campeona Y sigo y dice, chica, alzame la mano Si tú estás bonita Si pasas por ahí, carros miran y te pitan Y contigo nunca quieren salir tus amiguitas Porque ella a tu lado parece una monachita Si fueras pastilla Tú fueras una suita Si fueras un Big Mac Serías mi papita Si fueras Superman Tú fueras Kriptonita Que cuando tú te acercas Ay, tú me debilitas Si fueras pastilla Tú fueras una suita Si fuera un Big Mac Serías mi papita Si yo fueras Superman Tú fueras Kriptonita Y cuando tú te acercas Cuando yo te veo, mami, mira, a mí se me para el corazón